Hola, soy Pancho Marmolejo, de la Ciudad de México, tengo 36 años, llevo desde el 2008 montando trackbikes, ahora no las monto tanto, pero me gustan mucho, son parte de mis bicis favoritas, ahora tengo mi bici propia, tengo varias bicis propias que nunca imaginé tener, soy diseñador gráfico, estudié la universidad, estudié eso y pues justo nunca me imaginé crear una marca de bicicletas, pero bueno, les voy a dar un poquito de lo que es el bike check de mi bici, es el primer modelo que hice de pista, también tengo el triple triángulo, pero este es mi favorito, es una bici muy agresiva, compacta, totalmente de pista, el cuadro está hecho en Columbus Cromor, lo pinté con patina, es un barracuda, y justo la pintura está hecha, inspirada en los aviones, en el barracuda exactamente, puse la boca del tiburón, que la hizo mi amigo Anticris, que es tatuador, el cuadro ya está hecho en tapered, tengo el Thompson cerámico en color verde, edición limitada, mi manillar es un mash, de los primeros que salieron, la tijera es una Columbus ligera, mis rines son unos head, un poquito ya viejitos, pero creo que tienen un buen significado en este pedo del track bike, uso 49-16, tengo un sugino Zen 49, mi sugino direct drive, pedales look, siempre he usado toda la vida pedal look de ruta, asientos el Italia Flight, el bar tape Good and Famous, el headset es Columbus, las llantas son unas Gator Skin Black Vision, son muy buenas, la cadena es una Izumi, y pues ese es todo mi bike check de mi barracuda, ¿no? como lo ven, mis tíos. So we bring to a close the story of rigid control through the unceasing research and the highest policy.